El sorteo del avión presidencial está mal porque ni es de los mexicanos, ni del presidente, ni de la nación, es de una arrendadora y se lo tenemos que pagar, afirmó el presidente de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles de Coahuila, Héctor Horacio Dávila, quien dijo sin embargo que no es fraude porque se informó que no se va a entregar al ganador. Bueno, ni es de nosotros, ni es del presidente, ni es de la nación, es de una arrendadora y hay un contrato que lo tienen que pagar y ese es el compromiso que tiene México. Lo que están haciendo está mal, eso es un bien, utilízalo. Te están acá distrayendo, por otro lado te están metiendo impuestos y te van a meter más recaudación. El avión no es de nosotros y nunca va a ser de nosotros porque se le tiene que pagar a la arrendadora. Ya que se le paga a la arrendadora, entonces ahora sí es del gobierno y ahora sí lo puedes vender. Entonces ese dinero tiene que ser retribuido para programas sociales o para lo que te guste. Eso es lo que se va a hacer. Es un fraude. Es lo que está diciendo, ah, atrás tengo un Ferrari, atrás tengo un, ¿cómo se llama? Tengo un avión, pero no se los voy a dar, les voy a dar 20, 100 premios de 20 millones. Nada más te lo están poniendo atrás. Pero no es de él y él lo está en fraude. O sea, es muy inteligente en ese sentido. Para Noticias del Molino, Eduardo Sarabia.